Yo, sentado solo aquí en mi habitación Fingiendo que estoy bien, que nada pasó Y que tu adiós nunca me dolió Cuando no fue así Ahora, debo admitir la situación no mejora Y nuestra historia llegó a su fin Por eso vete y no puedo tenerte Lo que pasó me hizo más fuerte Tú me cambiaste por ese demente Yo no hice nada mal, mi error fue quererte Por eso vete, no puedo tenerte Lo que pasó me hizo más fuerte Aquel imbécil tuvo mucha suerte Yo ya no quiero tenerte en mi mente Ya estoy cansado de joderme a mí mismo Sanar mi alma no es egoísmo No te importó cuando estabas con él Pero estoy bien El karma hará su parte Yo te voy a hablar más tarde Necesito olvidarte Ya no debo llamarte Saber qué es lo que quieres Es indispensable que te vaya bien Y que a mí también Por eso vete y no puedo tenerte Lo que pasó me hizo más fuerte Tú me cambiaste por ese demente Yo no hice nada mal Mi error fue quererte El dolor recorre mi corazón Sabes bien que tú eres la razón Tendré que mejorar Al final no estarás Si quiero volver a amarte Tendré que soltar No puedo imaginarme Que tú estás con otro hombre ¿Qué más me da? Solo no digas su nombre No digas su nombre Esa es una historia De olvido No puedo tenerte Por el flamenco